Cuando me baila, eso me hipnotiza Sube y no baja, eso se condiza Tú eres tan mala, te llevo pa' misa Me alejo y desliza Tú me subes la nota Tú tienes calor, yo controlo el tempo Tú quieres sentirme adentro o adentro El que te baila me pone contento Mami, yo quiero sentirme a subir la nota Si tú quieres, lo hacemos el mismo La última vez yo me quedé igualito Si no llegamos, es lo que yo no quiero Tú me subes la nota 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 One time la mujer está durada Quiero cuatro babies pero hoy me llevo una Yo estoy pa' ti pero deja esa puya Mami, nos vamos de rumba, rumba Cuando me baila, eso me hipnotiza Sube y no baja, eso se condiza Tú eres tan mala, te llevo pa' misa Dale y desliza Tú me subes la nota Tú me subes la nota Tú me subes la nota C Tú me subes la nota Tú me subes la nota Gracias por ver el video.